... Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. En 11 años de programa nunca tuvimos un debate. Es extraño, pasaron varias campañas y nunca tuvimos. En general, los dirigentes políticos no son muy afectos al debate. Sobre todo los candidatos. Pero bueno, nos propusimos traer hoy aquí a la mesa el tema que parece, o por lo menos las encuestas dan, que importa más a los uruguayos, que es el de la seguridad pública, con 12 expertos conocidos desde mucho tiempo. Robert Parrado, psicólogo, trabajó en el Ministerio del Interior en la dirección de búsqueda de personas del partido de la gente, de Edgardo Novik. Por otro lado, Rafael Paternay, sociólogo, también trabajó en el Ministerio del Interior en el Observatorio del Frente Amplio del Grupo de Constanza Moraíra. Sí, señor. Sí, son baches que uno tiene. Vamos a empezar con... Esto, yo estaba hablando con eso afuera, y uno piensa en el debate y piensa que uno... Que van a discrepar y no necesariamente, ¿no? Incluso hasta algunas posiciones pueden parecer cambiadas de lo que uno previamente tenía pensado, ¿no? Vamos a arrancar con tres minutos, tres minutos, uno y uno para cerrar, y ahí vamos, yo les tiro titulares y ustedes desarrollan. ¿Les parece? Parece perfecto. Bueno, vamos a empezar por lo último que nos acabamos de enterar, ¿no? Bueno, unas cifras realmente impresionantes, debutó el Ministerio del Interior, 50% y 40% de la rapiña y el homicidio. ¿A qué se debe este brutal aumento? Arrancamos. Yo creo que hay un aspecto trascendente que es el paradigma que instaló el actual Ministro del Interior, que ya lleva un muy buen tiempo comandando lo que es la seguridad en el país. 2011 para 2012 fue donde fundamentalmente se genera ese nuevo paradigma. Cuando un paradigma cambia, todo vuelve a cero, eso nosotros lo tenemos claro. Yo creo que un problema de formación y de información, digo, la ciudadanía no lo tenía claro, y a su vez creo que la propia estructura policial tuvo algunos problemas, y a la prueba me arremito, declaración de parte del entonces jefe de policía de Montevideo y director nacional de la policía Mario Lallera, que decía que esa dificultad había estado y eso salió publicado en una nota que le hacen en la propia página del Ministerio del Interior. Del 2011 para el 2012 se notó el cambio de 199 homicidios, pasamos a 267, fue algo muy atípico en lo que veníamos viendo históricamente a nivel de los datos. Modificó toda la estructura, desmontó estructuras, montó nuevas estructuras, y creo que empezó en ese camino de la nueva policía, que es el modelo que lleva adelante el Ministerio del Interior, la actual administración, con Bonomi a la cabeza, que no ha dado en el clavo, o sea, ha generado un montón de cambios, ha tenido dinero de todo tipo de color, ha incorporado tecnología, y creo que se ha olvidado cosas trascendentes, digo, perdió la experiencia acumulada, si habían cosas que estaban mal había que auditar, había que controlar, había que generar los mecanismos necesarios para revertir todo aquello que estuviera mal, uno estuvo en la estructura muchos años, yo me fui como comisario mayor de la policía en el 2011, uno tiene una experiencia y formación en esa materia, y lo que vimos no era lo que uno esperaba, uno que tuvo la suerte de estar en el primer proceso, y yo escuchaba al doctor Díaz, en el acierto, en el error, plantear que los cambios tenían que ser graduales, y en una institución tan trascendente, tan sensible para los intereses de los ciudadanos, creo que los cambios deberían haberse generado de otra manera, y ahí me parece que eso tiene que ver, y hasta hoy, con estos números, que realmente a esta altura no preocupan, es muy común escucharme decir que estábamos a un paso del punto de no retorno, yo creo que estamos con el pie ya encima del punto, si no se revierte va a ser un tema muy complicado, y me parece que no le están pegando en el clavo, no se ha especializado la policía, no se han generado criterios de selección adecuados, no hay una capacitación adecuada, no hay capacitación permanente, no hay modelos que puedan sustentar cambios desde la propia estructura de la policía, no basta con la voluntad. Robert, por lo que veo, pasando del raya, problema de gestión básicamente. Sin duda. No, yo creo que es algo más, en realidad tenemos ahí dos preguntas muy desafiantes, muy desafiantes, para contestarnos como sociedad, y la primera es la siguiente, ¿por qué el delito ha venido creciendo en un contexto de desarrollo económico y social? Esa es una pregunta que se hace en muchas sociedades en América Latina, que nos obliga a enmarcar o a llevar el problema de la seguridad, o el problema de los delitos, o los conflictos que subyacen a la seguridad y a los delitos, a procesos sociales subyacentes. La transformación del delito, del campo del delito, está atado a modificaciones y a transformaciones sociales muy importantes y muy de fondo, que van más allá incluso si revertimos la pobreza, revertimos la indigencia o la distribución de la desigualdad del ingreso. Este es un proceso planetario, que empieza en el mundo central, que se expande también al mundo periférico, y uno de los grandes problemas que tenemos ahora, en el diseño incluso de las políticas públicas, es que olvidamos la relevancia de algunos factores, sobre todo y centralmente, algunos procesos de gestación de desigualdades sociales, intraclase social. Hay un proceso de descomposición fuerte de los sectores populares y de los sectores vulnerables, que en las últimas décadas de crecimiento económico ha permitido que algunos se integren, pero otros no. Y junto a eso hay un conjunto de desigualdades, las desigualdades territoriales son muy sintomáticas de estos procesos, a los cuales las políticas públicas o las políticas de desarrollo todavía no han podido contener. Si perdemos el foco de ese eje, y el rol que la violencia juega también como un tramitador de identidades compensatorias en poblaciones vulnerables, porque hay que verlo también, porque habitualmente decimos, bueno, no solo crece el delito sino crece la violencia, la prevalencia de armas de fuego, las tasas de los delitos más violentos. Es cierto, en siete años los homicidios duplicaron sus tasas, y eso es un tema muy alarmante. La violencia de género. Entonces, la violencia pasa a tener en las relaciones sociales interpersonales un significado muy profundo que obligan a que las respuestas de los viejos sistemas estatales penales tengan que pensarse desde otro lugar. Me parece que ahí tenemos un primer desafío muy grande y que desde el campo político, del campo académico, me da culpa, estamos lejos todavía de respuestas contundentes. Un discurso tradicional de la izquierda que atribuye a lo social. No, bueno, sí, el tema de lo social, claro, porque a veces se dice, bueno, la izquierda atribuye, la idea de lo social es simplemente el desempleo, la pobreza y la distribución del ingreso. No, no, pero sin reduccionismo, sin reduccionismo. Si salimos de esa etiqueta reduccionista, claramente la evolución de las tasas de delito, más allá de este periodo corto, de por qué aumentó en el 2018 con relación al 2017, hay que verlo en un proceso de mucho más larga duración, el crecimiento del delito es un proceso estructural que ya lleva unas cuantas décadas, lo mismo que el crecimiento de la inseguridad como problema subjetivo, como problema social. Entonces, hay que ir al fondo de estas dinámicas porque es de allí de donde se empieza. Y eso replantea muchas cosas. A la política la obliga a un ejercicio de replanteo entre el límite, entre las políticas de inclusión y las políticas de seguridad. Me quedo después, lo puedo retomar, la segunda pregunta desafiante. Es distinto, ¿no? La gestión, por un lado, cuestiones más de fondos sociales, por otro. Sin duda. Yo creo que hay un ejercicio de la autoridad con culpa de la actual fuerza de gobierno. Lo he planteado muchas veces. Comparto con lo que dice Rafael, porque uno no va a negar que tiene que haber vasos comunicantes entre todos los estamentos de nuestra sociedad, desde la academia, a lo que tiene que hacer un ministro del interior, que es atender la realidad que te toca vivir hoy, el aquí y el ahora, o sea, la afectación de tu integridad física, el riesgo a que puedas ser muerto, a trabajar sobre la paz y tranquilidad para poder desarrollarte en democracia y en esta vía republicana que tenemos. Sí queda claro, con estudios realizados oportunamente, con el sociólogo Leonardo Mendión, hicimos un estudio en profundidad, y vimos que desde el 2005 en adelante se incrementaron notoriamente los delitos, más allá de que es algo que venía creciendo, y fundamentalmente Bonomi para acá, se dio vuelta a la torta, por lo tanto la responsabilidad de cómo estamos viviendo hoy es algo que no se vio en principio desde Bonomi hacia su estructura partidaria. El problema de la medición del crecimiento de los delitos, sobre todo cuando uno los mide a partir de los registros de denuncia, está muy sensible a la calidad de los datos y los registros de denuncia. Desde el 2005 hasta acá, nunca se había tomado tan en cuenta la necesidad de fortalecer los sistemas de información. Entonces, con la excepción del homicidio y alguna cosa más, yo no estoy negando el aumento de los delitos, también hay que, en algunos casos, atemperar algunos juicios. Hay otra pregunta desafiante, no me va a dar el minuto, pero la quiero plantear acá, es decir, ¿por qué ha crecido el delito también, y luego y a posteriori, de cada proceso de reestructura institucional de la cuestión de la seguridad? Yo estoy absolutamente convencido que, y esto lo ha hecho el Frente Amplio, que había que transitar por cambios de transformaciones institucionales, de la policía, del sistema de justicia, del sistema penitenciario. Era imposible seguir funcionando con la lógica anterior. Entonces, hay una buena parte del menú de transformaciones, que seguramente discutamos después cuando se abran algunos otros temas, cuya línea yo comparto. Pero lo que ocurre es que muchas de esas líneas de trabajo y de acción han estado absolutamente dependientes de la lógica del control policial y de la cárcel como el gran instrumento de regulación. Y ahí está el fracaso, ahí está la dificultad, que puede ser en parte para el gobierno, pero también para gran parte de los discursos de la oposición. ¿Es atendible el argumento del gobierno de lo que primero llamó el efecto noviembre, que es la entrada en vigencia del nuevo código del proceso penal, y ahora le suma el tema de las libertades vigiladas? ¿Como un factor de potenciación de estas cifras? No, 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 no. Yo creo que hay una exageración en la interpretación de lo que significó la entrada en vigencia del código penal. Una reforma absolutamente necesaria, absolutamente imprescindible, que habrá que evaluar, pasado el tiempo, naturalmente, una reforma que tuvo muchos detractores y que tuvo muchos operadores en contra, de un campo y del otro, del campo policial y del campo fiscal. Entonces, no se puede evaluar a los primeros pasos una reforma de esa magnitud simplemente por los primeros momentos o por los primeros resultados, con algunas imprevisiones políticas. También, por ejemplo, menciona el caso de, si efectivamente un instituto de renovación como el código del proceso penal prevé que la privación preventiva sea la excepción, bueno, la política pública tiene que trabajar muy fuertemente para generar mecanismos de control, para que la privación preventiva no sea un problema criminológico. Entonces, eso no se hizo. Ahora, atribuir exclusivamente al efecto noviembre tiene dos problemas. Cuando la rapiña, como en el 2018, me aumenta a más de un 50%, que es un aumento interanual absolutamente extraordinario. Yo no conozco ningún año en donde haya ese crecimiento. Yo tengo que tener argumentos más bien extraordinarios también. Puede haber un efecto múltiple de muchísimas cosas que tiene que ver o eventualmente con mayor captación de denuncias. Hay más dispositivos tecnológicos que captan denuncias. Puede haber un efecto de ajuste de los sistemas de información. El propio fiscal Díaz lo decía, cuando nosotros empezamos teníamos un número global de novedades criminales, de noticias criminales. Resulta que a los pocos meses ese volumen era otro mayor. Entonces, pueden jugar una cantidad de factores para explicar esto, más allá de que posiblemente haya habido un efecto de ajuste. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos que el proceso penal empieza a tener una productividad, por llamarle de algún modo, más o menos semejante a la que podía tener el sistema anterior, y aún así algunos delitos, como los delitos de rapiña, siguen subiendo, el argumento del efecto noviembre me parece que es un argumento que no se sostiene. Y que es muy dañino para la credibilidad y para la consolidación de esta idea de que las políticas de seguridad necesitan transformar su institucionalidad. Necesitamos reformas, muchas más reformas en la policía, en el sistema penitenciario, en el sistema de justicia. Algunas líneas hay encaminadas y estas cosas contribuyen poco a darle legitimidad al proyecto de reforma. Yo creo que hay dos efectos. El efecto... ¿Le restás total trascendencia al código del proceso? No, no, yo creo que... Me llama la atención eso. Esto es una cosa, ¿no? Claro, yo creo que... Primero, con mucha improvisación. No puede ser que con el nivel de actores que llevaron adelante esto, parlamento completo salvo uno, fiscal de corte, ministerio interior, poder ejecutivo, tratando de instalar este nuevo marco jurídico que impacta directamente en la seguridad pública, además. Yo creo que ahí lo que falla es la capacidad de investigar de los fiscales, no había formación, salvo raras excepciones. La falta de formación en la policía para investigar no puede pasar. El efecto San Luis es el más claro. O sea, no encontraban una bala y si no había técnico radiólogo, médico radiólogo, no la encontraban y históricamente se cortaba, se cortaba, se cortaba hasta que se llegaba la bala. Faltó que el policía le dijera mire que se puede hacer así, faltó que el fiscal supiera un poquito si no sabía a quién llamar. Pero las pruebas además, las pruebas del contexto del entorno eran... Era, claro, pero más allá de las pruebas del contexto, la ley es clarita. El arma tiene que cerrar con la balita y si la balita no me cierra, el juez se tiene que atar a esa realidad jurídica. Ahora, yo creo que está el efecto noviembre con esto que te venía planteando. Creo que de alguna manera impacta por a 700 tortas fritas, andaba alisadas primero, después venía. Hay una mirada de una bonomía por parte del sistema de la fiscalía que es asombroso. Y ahí tiene responsabilidad directamente el fiscal de corte y toda la estructura. También creo que el efecto Bonomi es clave con el cambio que yo le diría al efecto Bonomi y la nueva policía. O sea, Bonomi con las transformaciones que generó no previó. Y yo creo que esto del nuevo CPP en lo personal hay gente que pregona modificaciones. Yo en lo personal he planteado, no es el momento obviamente ahora, pero he dicho, bueno, vamos a erogarlo. O sea, yo no tenía ningún problema, no me da ninguna culpa modificarlo y darle la ventaja que tenía operativa de trabajo a los jueces con mejoras que se podían haber hecho y no improvisar y que después salgan todos a rasgarse las vestiduras. Ahora no lo puedes hacer. Ahora no puedes. Mejoras al código. Mejoras al código tendrías que revisar la formación de los fiscales. Te están diciendo que faltan fiscales y de dónde los vas a sacar con formación para que se produzca una investigación saludable y después no ande enojado. El fiscal de corte con el ministro Bonomi que después salga el presidente de la República a decir qué es lo que se tiene que hacer y cómo se va a hacer y vamos a armar una comisión y vamos a trabajar cuando en realidad esto se debería haber planificado. Un Estado serio necesita una planificación muy firme, muy intensa de múltiples actores y no... Yo escuché un solo legislador que fue a Morín Valle diciendo que lo votó y que merece cambios. Creo que fue a Asamblea Popular el que no lo votó y los demás en silencio y todos se rasgan las vestiduras hoy. Camino por Montevideo o por el país y veo gente en Arapos sorprendido porque digo es como que te rasgaste las vestiduras y hoy fuiste el responsable de eso. Me llama... Nosotros apoyamos el código y apoyamos el proceso de implementación del código. Pero igual me llamó la atención afuera que digamos por las razones que sea quizá por otras razones pero que la posición de Bonomi diciendo el código es parte de la responsabilidad a él le parezca que sí y a vos te parezca que no. Y bueno las disputas político-ideológicas a veces tienen esos cruces extraños. Hay que ver en todo este juego quién es el más incoherente en ese sentido. Nosotros legislativamente apoyamos el código del proceso penal porque contiene una cantidad de herramientas de transformación muy importantes más allá de la ridiculización mediática que pueda haber algunas medidas alternativas o algunas medidas desacertadas. Esto hay que verlo también en su globalidad. ¿Te refieres a lo de las tortas fritas? Me refiero a todo lo que se pueda decir a cualquier casuística digamos esto hay que verlo en una perspectiva de larga duración porque también hay cambios importantes en la mejora de la investigación criminal lo hemos visto en los últimos tiempos con algunos episodios dentro de un país aparte que tenía unos niveles de investigación criminal y de investigación policial que eran paupérrimos ¿no? Entonces hay que ponerlo en perspectiva. El código tiene una cantidad de instrumentos que obligan a los actores a jugar distinto y ese es el gran problema tenemos unas inercias tenemos tales inercias que no sabemos hacer nada sin lograr una policía hipervigilante o tener a la cárcel como el mecanismo del control del delito y eso es un problema de parte del gobierno y de la oposición. La casuística para Rafael no es importante. No, es importante. Es muy importante. Yo sé que lo plantea como... Como cari... La torta frita no. La torta frita no. Es irrelevante como efecto de caricatura en el debate público. Que además con Rafael nos conocemos unos cuantos años más allá que obviamente podemos tener alguna diferencia pero como hubo una alusión personal institucional aprovecho porque la crítica que él hace a la policía histórica fue la policía que yo viví. Yo también. Y aquel también porque estuviste en cárcel. Por eso la hago. Entonces yo le hago esa crítica pero me comprometo con el cambio y la transformación de esos policías. Acá se eliminó se descalificó y en Rafael sin querer que sé que no es la intención pero es lo que uno percibe en el afuera de la fuerza política de gobierno que es una constante descalificación a la estructura policial. La policía histórica capaz que tenía dificultades y muchas sin duda y capaz que hubo errores de gestión muy importantes pero ahora no es la mejor policía. Es una policía más que la tenemos que discutir y debatir intensamente y generar cambios. ¿No es mejor que la anterior? No. Sin duda. Porque vos tenés hoy la experiencia acumulada no existe en la policía. Hoy vos tenés jerarcas con 40 años en la estructura policial en la máxima jerarquía. Eso te habla de que hay experiencias que no tienen y es una policía que está fincada en la tecnología. Se olvidaron de las alpargatas. No. Estamos hablando de la seguridad pública con un nivel que ojalá pudieran discutirse otros temas. No cuesta tanto debatir con este nivel. Podemos bajar los niveles igual. Si querés no hay problema. Estamos acostumbrados. Para poderlos a todos. Nos vamos a ir a una tanda y ya volvemos. Seguimos con Robert Parrado y Rafael Paternay hablando de la seguridad pública. ¿Es la represión en un camino? Estamos con mano blanda, demasiado blanda. Mirá, a mí me gusta utilizar mano firme. Sí. Lo he dicho muchas veces. La mano firme te para, te sostiene, te acompaña, se tiende. Igual, la represión es el camino. La represión tiene que existir sin ningún lugar a duda porque yo tengo que restablecer el orden. ¿Lo tiene que primar? No, es una de las herramientas que tiene la estructura para poder funcionar. O sea, a ver, la policía es el brazo armado del poder ejecutivo para restablecer el orden, lo tiene que hacer y es, no, he escuchado muchas veces decir, porque la policía ejerció violencia. Bueno, si hay violencia se debe ser denunciado. Ahora, si hizo un uso justificado de la fuerza en forma adecuada de acuerdo a lo que la norma dice, está ajustado al cumplimiento del deber. Pero la estrategia que vos ves en el Ministerio del Interior ¿hay un exceso? ¿Hay una falta? Hoy están dando la vueltita para jugar un poco porque es año electoral, sin duda, con Gustavo Leal a la cabeza y la figura del bichorro. Y yo creo que si no lo hacían son votos que se pierden, eso sin duda. Pero me parece que el camino es entender claramente que no se puede ejercer la autoridad con culpa. O sea, yo tengo que, si tú cometés desde una falta al delito más grave la sanción tiene que ser igualita para todos y no lo que estamos viendo en los últimos tiempos donde se arregla entre comillas situaciones donde te hacen mancha en fiscalía porque con el juicio abreviado se arreglan un montón de cosas incluso se tipifica distinto. O sea, delitos que ahora Bonomi a su manera lo trata de explicar y él dice bueno, algo que es una rapiña sale como un hurto. Y bueno, estás tocando hasta el código penal. O sea, estás cambiando las figuras delictivas, la tipificación existente en la normativa del derecho positivo vigente. son esas cosas insólitas. Entonces yo creo que hay que tener todas las herramientas prevención, disuasión y llegado el momento tenés que reprimir. No nos puede pasar lo que nos pasó con lo del G20. Es muy fuerte. Ese tipo de cosas uno tiene que tener claro esto no se puede hacer. Tú lo vas a hacer la autoridad tiene que demostrar que está fiel cumplimiento a las normas y si te saliste yo les apuesto pagá. Y te digo más nosotros del Partido de la Gente estamos proponiendo por ejemplo una unidad de contraventores. Fuimos a Argentina a verlo como funcionaba y la idea es cometés una falta y te dan un castigo tres, cuatro horas y tenés que cumplirlo. En vez de ir a una seccional que se ir a pasear porque en algunos lugares está el mate y llevan los auriculares entras a un recinto que detrás de ti se cierra la puerta hay un cerrojo y sentís el candado. Esas cuatro horas te van a hacer reflexionar de que no es buen camino transitar el tema del delito. Yo pensaba en la unidad de contraventores y tal vez ustedes deberían ser los primeros en inaugurar esa unidad de contravención. Estamos trabajando en eso. No, no, no. Inaugurarlas como contraventores. A ver, decime. Con la violación a las faltas de las leyes electorales al hacer publicidad fuera del periodo. Bueno, las faltas hay que sancionarlas todas. Yo me imagino que simbólicamente Novik y Parrado podrían ser los primeros en realidad en usar esos recintos. Broma aparte. No, sin duda. Después te la contesto. El punto es que cuando se habla de represión la política de seguridad tiene que cumplir todas las funciones. La idea de reflexión es una idea extremadamente ambigua. Jugar con la idea de la mano firme o la mano dura forma parte de los mensajes punitivos para calmar de alguna manera la demanda de seguridad. Cuando se habla de represión y cuando se habla de mano firme o mano dura, autoridad sin miedo, autoridad sin culpa, a mí me huele a demagogia siempre, en cualquier caso. Porque en realidad las funciones son la de prevención, la de disuasión, la de conjurar el delito, investigarlo y sancionarlo, y rehabilitarlo eventualmente. ¿Voy a decir que cuando se dice mano firme, como dijo él, mano firme, a vos también te huele a demagogia? Pero por supuesto, pero a ver, ¿cuál es el criterio de la mano firme? La tolerancia cero. La mano firme basada en la idea de la tolerancia cero es una cuestión absolutamente inaplicable. No hay manera de sancionar ni de perseguir ni todas las faltas ni todos los delitos. Entonces, el trabajo de la orquestación de una política debe estar centrado prioritariamente, no quiero excluir al resto, centrado prioritariamente en las funciones de prevención, de inclusión y de prevención. Que ese es el gran, yo diría que ese sí es el gran déficit de la política pública en el Uruguay y en casi toda América Latina. Y cuando hablo de prevención no digo de cosas para dentro de 30 o 40 años o 20 años, sino atacar algunos de los factores de riesgo, algunas estrategias institucionales que permitan en realidad ir disminuyendo los niveles de delito bajando a su vez los niveles de castigo. Yo tengo esa concepción de paradigma, o sea, una política de seguridad exitosa y sustentable es aquella que puede bajar los niveles de delito pero también bajar los niveles de castigo. De nada sirve controlar en algo el delito aumentando el volumen de población carcelaria porque la cárcel es criminógena en cualquier lugar. Y lo que estamos viendo en el debate público uruguayo es que todos los caminos van hacia ahí y eso a mí me preocupa políticamente muchísimo. Se picó un poco. No, se picó un poquito pero siempre con cariño esto es lo bueno. Si pudiera ponerle un corazoncito a todo lo que dijo Rafael se lo pondría porque digo hay una lógica muy romántica siempre por lo menos lo que uno ve desde el lugar donde nosotros estamos parados de las propuestas. siempre hay una mirada desde la inclusión todo eso ya sabemos todo lo queremos hacer tenemos que generar vasos comunicantes adecuados. Rafael le usó una frase que aprovecho lo de las faltas electorales y cambio la pisada pero va con un pequeñito palito leve aquel habla mucho siempre del tema de la demagogia punitiva. ¿Sabés lo que hace el FA? la demagogia permisiva está constantemente en planteos que están acompañando mimando y yo creo que vos precisás un control estricto te saliste la norma tenés el castigo que la norma dice que tenés que tener tengo que generar la rehabilitación específica adecuada y tengo que integrar actores invisibles en nuestra sociedad que Rafael en esto creo que lo comparte el Ministerio de Desarrollo Social tendría que tener un rol totalmente distinto el Ministerio de Salud Pública también si lográramos eso llegamos a lo que plantea Rafael y quién va a decir que yo no quiero eso quiero eso pero lo quiero de una manera más práctica para la gente que lo está subiendo un minuto Rafael todos los actores de la oposición en general dicen que lo quieren pero nunca insisten con lo más importante siempre insisten con lo más secundario que es en realidad lo que habilita el salto esta idea de una autoridad con complejos o una sanción permisiva un discurso de la demagogia permisiva yo la verdad que no lo identifico ese discurso más que en el relato y en la cabeza de la oposición a las pruebas me remito lo que ha sido el trabajo policial de los últimos años y lo que ha sido la evolución de la población penitenciaria en el Uruguay en los últimos años en el Uruguay curiosamente hay estudios que demuestran que los ciclos progresistas en América Latina ese momento de los 10 años de los 15 años de las distintas experiencias en América Latina de los progresismos fueron los momentos en los que hubo más población privada de libertad en toda la historia del continente o sea que no se sustenta empíricamente esa idea y no se trata ni de permisividad ni de autoridad sino fundamentalmente de trabajar sobre aquellas claves estratégicas que impactan en el delito y que la respuesta institucional no fuerce y no genere efectos negativos saltemos otro tema que va a estar en la campaña va a estar en las urnas porque ¿qué hacen los militares? ¿hay que convertir militares en policías? no, yo tengo una posición pero más allá de la propuesta incluso para hacerlo un poco más completa porque lo que se propone es convertir militares en policías pero ahora también hay otra propuesta hay identidad de que quiere que los militares controlen el narcotráfico ¿tienen un papel los militares en el control de orden público? los militares ya tienen un papel en el control de orden público en algunas áreas específicas esto es un proceso de hace un buen tiempo hasta parte de unos cuantos años y de hecho la dictadura lo potenció a una manera muy extrema y de hecho en la recuperación democrática los militares han pasado a tener unas cuantas competencias en policía aeroportuaria la prefectura nacional laval la guardia perimetral de los centros penitenciarios y algunas tareas también de investigación criminal en materia de narcotráfico y ahora tienen la extensión de la custodia con funciones de seguridad interior en la frontera entonces yo creo que no que es un profundo error lo que hay que fortalecer es las capacidades de investigación criminal de la policía nacional lo que hay que fortalecer es la capacidad del sistema de justicia para la investigación criminal no imagino a las fuerzas armadas en ese rol que además tal cual está planteado en la reforma es simplemente un cuerpo de a pie o sea uno lo imagina que esos 2000 efectivos van a ser tareas de vigilancia y de patrullaje sin ningún marco regulatorio que se suma a parte o sea es mil veces preferible discutir la racionalidad del trabajo policial en términos de modelo porque ahí la discusión en la interna policial también es compleja porque indirectamente en el último tiempo directamente hubo una militarización de la policía hubo un reforzamiento de las unidades policiales de naturaleza militar como por ejemplo como es el caso de la guardia republicana y a eso ha ido en detrimento ahí tenemos una segunda discusión eso ha ido en detrimento también de algunos modelos de gestión policial más orientado o a la resolución de problemas o al modelo de gestión comunitaria me parece que en todo caso en todo caso porque es un tema bien complicado antes dilucidemos el modelo de gestión predominante que debe tener la policía yo me inclino más a un modelo profesionalizante en clave de investigación criminal y muy orientado a la comunidad en detrimento de la militarización de la seguridad pero las fuerzas armadas de ninguna manera yo adhiero a lo que plantea Rafael a mi me parece que el cuerpo militar tiene que hacer su tarea yo soy observador de paz de la ONU no estoy convencido con los militares haciendo tarea policial lo que pasa es que acá es donde se ven las debilidades del sistema nosotros hablamos mucho de narcotráfico y nos bombardean en Montevideo con información de todo lo que el narcotráfico impacta en forma embromada lo que pasa las bandas criminales los barrios tomados bla 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 ¿qué se está haciendo en el Chuy? nada no me dirías que mandaron un ratito a la republicana parar motos y tenerlas después para mostrar que se incautaron 50 o 100 ¿dónde está el pienso que ahí suscribo también lo que dice Rafael? porque son cosas que son de etapa de libro vos precisás tener en la frontera y te digo más para los que dicen que no se te cae una idea y todo lo más que tenemos un montón dejamos caer alguna hoy habría que crear una división de fronteras pero no solo para atacar el narcotráfico para trabajar el tema trata el tema tráfico de armas autos alta gama que tenga que tenga un pienso y una definición pero no solo Rocha toda la frontera pero también precisaríamos un despliegue territorial distinto a la policía nosotros somos un estado unitario que funciona como un estado federal si vos pensás en Rocha tenés 500 policías acá cuando hablan del número de efectivos policiales en el país todo el mundo está zanateando porque te cuentan hasta los bomberos te cuentan hasta los que están en el INR te cuentan los eventuales que tienen intendencia entonces ¿cuántos tenemos desplegados en el territorio? ¿con qué condiciones tenemos a nivel capital zona suburbana y rural? ¿qué medios le dimos? yo no me quedo con lo que me dice la Gero Bonomi tienen más tecnología tienen más armas tienen mejor equipamiento no, no se están patrullando con un Chevrolet Courts a veces en la frontera y se meten en un campo y terminan volcando porque no es el auto indicado o no están en condiciones o sea parece que no lo quiere ver me deja robar este minuto para si en el último bloque hay dos temas que me interesan profundizar un poco más tomamos una tanda y ya volvemos seguimos en la mira con Robert Parrado y Rafael Paternay del Partido de la Gente del Frente Amplio analizando debatiendo el tema de la seguridad pública último bloque la cárcel el sistema carcelario parece ser un nudo muy importante de la seguridad pública ¿qué ves que se ha hecho y qué pensás que hay que hacer? yo creo que tenemos que lo que se ha hecho hasta ahora es incorporar la figura de los operadores tratar de llevar a un modelo mucho más civil el modelo carcelario en un momento complejo de la sociedad uruguaya en materia de seguridad pública el nivel de residencia es altísimo andan un 67% por lo tanto hay dificultades para una buena reinserción hay actores que deberían estar trabajando intensamente Petit lo plantea de alguna manera lo cual me parece bueno pero tenemos que apuntar a micro cárceles o sea el modelo tiene que ser con cárceles específicas con cárceles que puedan generar un cambio de cabeza corazón generando convivencia generando un montón de cosas que si no es un boomerang vos lo tirás te termina pegando en la frente eso tarde o temprano las cárceles son muy importantes el tema es que nosotros nos fuimos casi al medioevo hay mucha gente que piensa que del otro lado del muro me olvido lo que hay y yo vivo tranquilo de este lado uno que tiene la suerte de conocerlo desde adentro también y ver cómo funciona es un tema muy delicado porque la gente que está allí tiene familia afuera tienen situaciones afuera que hay que generar vasos comunicantes y hacerlo intensamente el Ministerio de Desarrollo Social para mí tendría que tener una tarea muy fuerte pero muy grande dentro del sistema carcelario Robert más allá digamos de las responsabilidades que hay en el estado que hay en las cárceles pero el estado de las cárceles no pone en tele de juicio las políticas punitivas porque para qué los estoy mandando y adentro y lo que pasa aquí es un poco lo que decía Rafael hace un ratito si vos no tenés una estructura que se piense sin espacios estancos que no se vea en forma reduccionista o parcial sino los resultados se van a ver como en un espejo va a ser más o menos lo mismo y las cárceles hablamos mucho de las cárceles el término rehabilitación y reinserción está todos los días ahora lo que tenemos que lograr es recuperar el control de las cárceles yo creo que el estado uruguayo perdió el control de las cárceles al punto que se denunció por parte de Petit desnutrición dentro del sistema carcelario no puede ser no podemos tener 19 muertes dentro de la cárcel o sea tiene que haber un control real nosotros estamos proponiendo algo que no cae muy simpático tiene dos razones la gestión a mi criterio hoy en forma transitoria debería ser abordada por el ministerio de defensa no puede ir románticamente al ministerio de ecuación y cultura hoy lo que si me parece la gestión total la gestión total total no la parte perimetral la gestión total ahora porque porque también tenés 2600 policías que vos reciclándolos los volcás a la seguridad pública la misión le estarías dando al militar no para que haga rehabilitación toda la estructura debés seguirla pensando con un criterio que vaya por ahí en clave de rehabilitación pero con orden un mínimo de orden que hoy no tienen las cárceles uruguayas salvo raras excepciones ¿hay un papel de los militares ahí entonces? sin duda claro pero no entraría en seguridad pública ¿no? volvemos al medioevo con una pequeña escala en la época de la dictadura ¿no? es muy polémico eso pero para no desentrarnos el Frente Amplio se ha tomado muy en serio el problema penitenciario de hecho hay un proyecto de reforma muy ambiciosa que obviamente está lejos de poder concretarse en todos sus términos de hecho en el 2005 se declara la emergencia del sistema penitenciario hay que simplemente recordar lo que eran las cárceles antes y lo que era la gestión policial en las cárceles antes y empezar a desmontar eso alguien podrá decir que el proceso fue lento que todavía está inconcluso es cierto se han podido reducir las tasas de hacinamiento es un sistema infinitamente más permeable a la participación de la fuera hay experiencias de cárceles que son muy promisorias y hay núcleos irreductibles y tremendos lo que yo creo lo que yo creo verdaderamente es que no va a haber trayectoria de reforma de verdad del sistema penitenciario con esta política criminal con este ambiente de política criminal en donde la política la actual política o la que se prometa prácticamente no puede hacer nada si no es con la cárcel es decir la cárcel se ha transformado en un campo ambiguo por un lado hacemos muchos esfuerzos para tratar de recomponer ese espacio y que pueda servir para algo pero luego opera como depósito simplemente como un depósito incapacitante y las últimas transformaciones legislativas que ha habido algunas que tienen que ver con la reforma del código es esta es decir como se supone que hay una cultura del delito yo la manera que tengo de minimizar los efectos de esa cultura del delito es prolongando los tiempos de condena en la cárcel que a su vez es el que me genera la escuela del delito o sea es un camino es un camino sin retorno es un camino sin solución es decir no podremos pensar un sistema penitenciario nuevo si no modificamos la política criminal y hacer modificación de la política criminal en un contexto como este está difícil porque las libertades vigiladas bueno las libertades vigiladas no las anticipadas tampoco o sea no puede haber ningún modelo de progresividad porque conecta rápidamente con el escándalo público que es el que explica el delito ¿estás de acuerdo con los militares? no, de ninguna manera de ninguna manera yo a los militares no los quiero en ningún espacio que tengan que ver con tareas de seguridad interior en ninguno uno un minuto si utilizo una palabra interesantísima Rafael que es la progresividad la he escuchado históricamente dentro del sistema carcelario gente de todos los partidos bueno entra un delincuente hay un proceso dentro de la cárcel que lo va a ir aproximando a la mejor salida sabemos que no funciona eso que nos están mintiendo descaradamente que no hay rehabilitación efectiva dentro de las cárceles no es la huerta la panadería la herrería la rehabilitación es trabajar la génesis del delito lo que tú lo que te llevó a delinquir ahora hay gente que además de delinquir consume y bueno ¿alguien se anima a decir que no entra droga a las cárceles? ¿alguien se anima a decir que si cortamos todo el ingreso de drogas a las cárceles no hay un síndrome de abstinencia colectivo salado ahí adentro? claro entonces son esas pequeñas cosas que tenemos que sacarnos la careta es decir bueno por eso te digo puede haber diferencias con Rafael pero todos lo que queremos es que funcione esa es la lógica de la cárcel entonces nosotros tenemos que trabajar en serio dentro de las cárceles el que te diga que no no está trabajando en serio en la seguridad pública o sea se tiene que meter cada cual le va a dar su impronta tiene su idea le va a poner el mejor empeño pero si tenemos que trabajar que desde ahí tenemos que lograr ciudadanos honestos a la salida yo no sé si son los militares o no pero es un hecho de que está entrando cualquier cosa es la lógica de la cárcel la propia lógica uno podría decir es esta cárcel de este gobierno en este momento yo diría son todas las cárceles de cualquier gobierno de cualquier momento producto también de las circunstancias en las cuales estos procesos se dan hay un punto central que si me parece una gran ausencia de política pública que no tenemos programas para abatir los niveles de reincidencia eso me parece crucial y programas que fortalezcan el proceso del pregreso el egreso y la reinserción hay algunos estudios académicos que en breve vamos a poder conocer sobre la retroalimentación entre el sistema penal la cárcel y la situación de calle entonces tenemos un círculo ahí que es muy claro en términos de los vínculos sobre el cual no operamos entonces esa es la política una una de las tantas políticas de prevención del delito que va en una lógica muy distinta a la que se propone ahora último tema y empezamos por acá que estabas terminando este es el estado de situación que más o menos conocemos a grandes rasgos para la gente digamos las cifras de delito la situación de la cárcel la situación de la policía ¿cuál sería el camino para vos digamos para ajustar para cambiar por donde se iría que es lo grande digamos que es lo grande que habría que cambiar para que no esté pasando esto que no está pasando bueno ese es el debate mi angustia y mi pelea de los últimos años dentro del frente amplio yo creo que la llave está en lo que también el partido de gobierno puede hacer para habilitar una nueva perspectiva una política de seguridad nueva implica una reforma política importante entonces hay un cambio en primer lugar de los órganos de conducción política debe haber un nivel de institucionalidad real no estoy hablando de un gabinete que agregue piezas sino un nivel de intersección que logre llevar la política pública desentrada desentrada del ministerio del interior y de la policía nacional a mi me parece que eso es crucial hay que sacar el problema de la seguridad en términos de respuesta no de discurso sino de respuesta hay que sacarle la centralidad que la solución policial y la solución punitiva tiene porque ahí se abre un arco de medidas que todavía no hemos explorado de programas de prevención muy ambiciosos porque ahí está el tema de las armas está el tema de la reincidencia está el tema de la violencia de género está el tema de la prevención de la violencia hacia la infancia y hacia la niñez y la adolescencia la violencia hacia las mujeres o sea hay un programa una articulación de tareas de carácter preventivo que requiere muchísima coordinación interinstitucional y eso obviamente obliga a una reforma política importante en segundo lugar la variable policial yo la quiero descentrar pero no le voy a dejar de asignar toda la relevancia que tiene yo creo que hay que ir hacia una segunda reforma policial o hay que seguir avanzando en una dirección más precisa en términos de gestión y de modelos policiales seguramente con una preeminencia mayor de un modelo de policía mucho más orientada hacia la comunidad una policía de procedimientos y de legitimidad social que recupere confianza por lo que hace no por las promesas de represión que pueda cumplir o incumplir entonces la policía es una institución súper compleja capilar que llega a todos lados se construyó en el Uruguay de determinada manera su transformación no es una tarea sencilla llevará llevará mucho tiempo hay que seguir profundizando la política procesal penal y la política penal para que las brechas de impunidad efectivamente se reduzcan el delito tiene que ser castigado con certeza y con celeridad no necesariamente con mayor nivel de punitividad y hay que enfocarse en los procesos de reinserción en la reducción de la reincidencia si todo eso se conjuga porque decirlo así parece fácil el tema no es simplemente enunciarlo sino conjugarlo en una nueva política vamos a dar un gran avance y eso lo puede hacer solo el Frente Amplio en este contexto en Uruguay bueno arranco con el final yo no creo que sea solo el Frente Amplio y para hacer una transformación una nueva transformación de la policía tendría que revisarla que está en marcha que a mí me parece que no fue buena y es parte de lo que estamos viviendo hoy yo creo que un primer paso sería devolverle la confianza perdida a la Policía Nacional si le faltaba confianza Bonomi se la detonó se la destruyó de la confianza institucional porque la gente tiene confianza en la policía la gente confía pero lo que no conoce a veces es los criterios de selección de capacitación de formación y todo eso es clave para saber quién me cuida yo a su vez tengo que cuidar a quién me cuida tengo que hacer un despliegue territorial acorde tengo que generar escuelas de investigación criminal en Uruguay no hay no hay figuras de perfiladores nos aparecen figuras relativamente novedosas que en todos los cursos de pasaje de grado lo teníamos como la figura del negociador y uno dice bueno ¿cómo podemos transformar esto? sí hay que pensar en el país tal cual su realidad hay departamentos que tienen determinadas características de delitos geográficos personal cantidad personal que tenemos que asignarle tenemos que ver quién va a ocupar esos cargos no puede ser un tema de dedo o grado tiene que ser de gestión tenés que poner a los mejores y tiene que haber una devolverle una devolución hacia la comunidad una devolución que tenga que ver con un plan que pueda estar en un marco lógico que yo pueda evaluarlo que pueda manejarlo sí me parece que tenemos que tener una policía dúctil una policía que sea que pueda ser muy firme y que pueda tener la capacidad de tender esa mano que decía al principio hablaste solamente de la policía y los demás temas son trascendentes pero en la investigación fiscales con el nuevo código y la policía tiene que estar las cárceles sin duda que tiene que estar pero no nos olvidemos que hay que transversalizar en los planes de asistencia por ejemplo del Mides toda la gente que pueda estar vinculada con familiares dentro de las cárceles ver cómo hacemos vasos comunicantes para que después haya un proceso de organización adecuado cómo hacemos para dar herramientas mucho más saludables dentro de la cárcel no podemos creer que con buena onda armamos una ONG y aterrizamos en una cárcel para dar una manito yo creo que tiene que estar pensado seriamente profesionalmente y si lo llevas a la salud la salud tiene que impactar no con lo que tenemos hoy con un modelo muy distinto dentro de las cárceles hay gente que no la ven médicos que no la ven psicólogos que pasan 6-7 meses sin que nadie los vea se nos fue el tiempo pero quiero hacerle una que se responde muy rápidamente ¿tiene que renunciar Bonomi? yo creo que a esta altura con los últimos datos yo creo que hasta debería tener presidente de la república ya la nota firmada por él y todo su equipo poniendo su cargo a disposición no, no es el tema central ese es un tema en realidad absolutamente secundario lo que hay que seguir haciendo esfuerzos es para que lo que se ha hecho pueda tener un marco de impacto político mayor dentro de una perspectiva distinta y ese es el escenario político en el que estamos Rafael Paternay Robert Parrado muchísimas gracias 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 por la invitación y por reencontrarnos con Rafael que hace un rato que no nos venían un gusto muchas gracias gracias a ustedes por haber estado ahí los esperamos la semana próxima que pasen bien chau chau